Este panorama de calles casi desérticas serán parte del pasado. Desde este lunes, Linares pasa a fase 2 del plan paso a paso de desconfinamiento implementado por el Ministerio de Salud. Para comerciantes, una buena noticia, ya que será el momento de reactivar sus ventas, que por un mes se vieron completamente disminuidas. Ha sido lento, las ventas muy lentas, pero yo creo que a todos nos ha tocado duro. Pero igual ahora si van a levantar la cuarentena, la gente va a salir muy desesperada a la calle y ojalá el alcalde pusiera esos vehículos que andan con el alto parlante diciendo use la mascarilla, guarde el metro de distancia, tome las precauciones que se necesitan, va a tener que andar así porque la gente no hace caso. Los vecinos también demostraron su alegría tras la decisión tomada por el Minsal, pero siguen apelando a que la comunidad se pueda quedar en sus casas. Yo estoy de acuerdo en que se levante la cuarentena, pero sí va a ser un llamado a la población de que igual tenemos que seguir cuidándonos y no salir en masa como pasa generalmente cuando nos dan un poquitito más de libertad. Mira, yo pienso que igual se han comportado bien porque se ha visto muy poca gente. Yo ahora salí de sed exclusivamente los pagos que están venciendo, pero la gente en sí se ha portado bien. Yo encuentro que esto es buena la medida y que sigamos portándolo igual de bien, pues sí que ahora para la casita y a guardarse. Las autoridades también hacen el mismo llamado. El objetivo es no retroceder a la etapa de confinamiento. Quiero invitar a la ciudadanía que este lunes ya partimos con la fase 2. Esto no quiere decir que nos tenemos que relajar, tenemos que tomar con mucha precaución esta nueva etapa de la pandemia, de la cuarentena. Así que el llamado es a cuidarse, a no tomarse con relajo esta situación que el día de mañana nos puede complicar más todavía. Este será un periodo crucial para Linares. Ahora depende de todos cuidarse para que los casos positivos de coronavirus no vuelvan a aumentar y no retrocedan a una cuarentena que complica la cotidianidad de tantos vecinos como de comerciantes.